El que tenga inteligencia calcule el número de la bestia salvaje porque es un número de hombre y su número es el 666 Citada de esta manera en el texto bíblico del apocalipsis o libro de las revelaciones la cifra remitiría al anticristo Aunque esto no está del todo confirmado pues existe mucha controversia histórica acerca de su origen, significado e incluso sobre el número en sí Ya que muchos especialistas creen que la verdadera marca de la bestia es el 616 y que asociarla al 666 es debido a un error en la traducción de los textos Los papiros de Otzirrinco, un grupo de numerosos manuscritos antiguos descubiertos desde 1867 por los arqueólogos en Egipto Estos incluyen miles de documentos manuscritos en griego y latín, cartas, trabajos literarios Datan de hecho al 616 como el número de la bestia Algunos historiadores creen que las discrepancias respecto a esta cifra tienen que ver con que los romanos expresaban los números con las letras con distinto valor numérico que los griegos De esta forma el 666 en denominación romana podría referirse a Nerón o al emperador dominiciano Dos figuras famosas por sus persecuciones a los antiguos cristianos La traducción del 616 a fonemas en cambio podría significar que el César mató cruelmente a Jesucristo El 666 o 616 está habitualmente relacionado con Satanás y con el Anticristo Se dice que este no es la marca de la bestia, sino el número del nombre de la bestia El último libro de la Biblia habla de una bestia de 7 cabezas y de 10 cuernos que sale del mar y que lleva un nombre en forma de número 666 Esto se encuentra en el libro de Apocalipsis capítulo 13 Esta bestia representa el sistema político mundial, el cual ejerce poder sobre toda tribu y pueblo, lengua y nación Apocalipsis 13 versículo 7 El número 666 indica que dicho sistema constituye un fracaso total a la vista de Dios Pues en la Biblia todos los nombres y números suelen tomar un significado Y el número 6 representa imperfección Por otro lado, ¿qué significa el número 666 cuando lo traduces al alfabeto griego? Si traduces la ortografía hebrea de la cifra 666 es el propio Nerón César Es más, incluso si tomáramos la ortografía alternativa de la marca o número de la bestia El 616 encontrado en otros textos bíblicos también se puede traducir como Nerón César Muchos historiadores han estado asociando y buscando referencias en los textos bíblicos a Nerón César Dado el odio del imperio romano y particularmente de su líder en ese momento de la historia También se ha dicho que la cifra 666 en numeración romana DCLXVI Este acrónimo vendría a significar Domitius o Domitianus Caesar legatus esti violenter interfect Que traducido es Dominicio o Dominiciano César mató vilmente a los enviados de Cristo Dominiciano es el nombre del emperador Nerón Antes de ser adoptado por el emperador Claudio En este caso la cifra vuelve a apuntar a Nerón o en su defecto al emperador Dominiciano Y esta ha sido toda la información acerca de un posible origen del número 666 o 616 Y su relación con Satán o con el anticristo Recuerden que toda la información que damos puede ser una simple teoría Y que en este canal somos partidarios del beneficio de la duda En la descripción del video encontrarás enlaces a nuestras redes sociales Instagram y Twitter por si quieres seguirnos Si te ha gustado el contenido recuerda que puedes dar like Y también tienes la opción de suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido Nos vemos en una próxima ocasión Hasta luego